Bueno, nosotros vinimos acá al Cerro de la Cruz a la base con permiso de la Secretaría de Turismo de Carlos Paz, Secretaría de Deportes. Ya hablamos con Germán, él nos dio permiso para hacer un ascenso al cerro, que es una práctica de este deporte como para fortalecer piernas y previa a un juego muy grande que se va a hacer en San José de la Dormida. Nosotros somos un equipo de Airsoft y en ese equipo hacemos entrenamientos, prácticas, como para poder en el campo, en el juego, desarrollar lo aprendido. Prácticamente es eso. Así que, bueno, se va a desarrollar un juego el próximo fin de semana largo en San José de la Dormida, como decía. Y, bueno, de esta forma nosotros vamos a hacer una previa, un entrenamiento de lo que serían primeros auxilios, cosas que suelen pasar en el campo. Por suerte no ha pasado, pero sí puede llegar a pasar picaduras de insectos, mordeduras de afidios o unas torceduras guince. Entonces, de esa forma tratar de lograr en el equipo hacer un entablillado, enseñar cómo improvisar una camilla, cómo manejarse, cómo mantener la calma, cómo tratar al paciente, cómo de alguna forma lograr que es pasarla mejor de lo posible a la persona que ha sido damnificada. Esa es la práctica de hoy. Nosotros normalmente jugamos al Airsoft, que es un deporte extremo, está reconocido por la agencia Cordoba X, la Federación Tierra. Y, bueno, ellos tratan de alguna forma de hacer que nosotros nos interactuemos para poder lograr más reconocimiento de un deporte que es bastante nuevo dentro de todo lo que hacemos. ¿Van a hacer también una práctica de primeros auxilios dentro del cuartel de bomberos de Carlos Paz? Claro. Después que nosotros hagamos la práctica de subir y bajar, hacer la previa, terminamos esos tipos 14 horas y nos dirigimos al cuartel de bomberos de Carlos Paz, donde nos van a dar un curso de primeros auxilios en un aula que es más didáctico, más cerrado, para poder prestar mejor atención. Y, bueno, nos enseñan cómo entablillar, qué hacer, qué no hacer ante un caso infortuno que podamos llegar a tener. Bueno, es un deporte, el arzo es un deporte hermano del paintball. A diferencia de ello, nosotros usamos las clásicas bolitas de pintura, que mayormente conocen. Usamos unas bolitas plásticas, que si bien no dejan una marca, pero se siente el impacto en el cuerpo. Por eso mayormente decimos que es un deporte de honor, porque si alguien quiere hacer trampa, es muy fácil que pueda hacer trampa. Cosa que por suerte no nos pasa. Tenemos una comunidad que va creciendo y por suerte no estamos teniendo ese tipo de problemas. También es un deporte que gracias a la forma de las marcadoras, a la variedad de marcadoras que hay y a su realismo, por así decir, hay muchas categorías en las que se puede jugar. Se puede aprovechar un poco el tema de lo que diríamos la balística, que en el paintball es algo que por ahí tiras a 25 metros y es lo máximo que puedes. Y en el airsoft un francotirador puede estar llegando a 60, 70 metros sin problema. Eso hace que el juego cambie totalmente. Para jugar en un monte, en un bosque, se juega en distancias mucho más grandes. Y acá nuestro colega de equipo nos ha explicado un poco cuáles son esas variantes que hacen que sea tan atractivo y, bueno, que se siga sumando gente a esto. Bueno, comandante, nosotros somos un equipo, bueno, de Córdoba, de los más antiguos, 11 años ya lleva el equipo. Hace mucho tiempo arrancó inicialmente en paintball, que era la disciplina que comentaban recién. Ahora, bueno, no estamos dedicando más que nada al airsoft. Somos un grupo de amigos, somos muchos integrantes. Permanentemente estamos reclutando gente. Y, bueno, es uno de los tantos que hay en Córdoba. Son muchos equipos en Córdoba y hay muchos también en las distintas provincias de Argentina. ¿Y también han podido competir en el exterior? No, no hay... Hemos viajado a eventos, a juegos, a prácticas que nos invitan. No competitivamente, no es un deporte tan competitivo. La idea es tomarlo más recreativamente. Es un juego de simulación, de roles. Es para divertirse y no tomarlo como un desafío competitivo, ¿no? Contanos un poco sobre las categorías que hay en este deporte. En realidad son categorías más de los roles que se puede llegar a utilizar. Como te decía recién, es de simulación. Entonces, según el rol que uno quiera tomar, de asalto, sniper, francotirador y demás, son las características del equipo que uno utiliza. La potencia que tiene la marcadora, la distancia que uno utiliza, las reglas también de seguridad que tiene que tomar para no dañar a sus compañeros. ¿Y esas posiciones van variando? Sí, van variando. Es un juego estratégico, o sea que la idea es poder cumplir los objetivos y las misiones. Entonces, se va armando según el evento y la práctica, pero bueno, también es según lo que cada uno quiere y lo que le divierte hacer en el momento, ¿no? ¿Y en este equipo quién es el encargado de generar esa estrategia o es un deporte, digamos, en conjunto que se realiza entre todos? En nuestro equipo tenemos un capitán, que por ahí es quien designa o decide algunas cuestiones de cómo organizarnos más que nada, si bien todo se pone en común y se decide entre todos, pero según el juego que se haga es cómo se distribuyen los roles. Bueno, yo les quería comentar un poco sobre lo que se venía hablando. Se venía hablando de que es un deporte armando lo que es el paintball. La diferencia principal que hay entre un deporte y el otro es que acá existe la estrategia, es un juego de simulación. La idea es hacer prácticas reales de lo que es las costumbres militares en lo que es en el campo, plantear estrategias, roles, moverse sigiloso, esconderse, generar pinzas en lo que es el campo. Esto lo hace que sea un poco más serio y lo que estamos incentivando es a que llegue a ser un deporte competitivo, ¿sí? La idea es que se puedan, con todos los reglamentos y seguridades que se proponen dentro del campo, este juego llegue a ser algo más que un juego, sea algo más profesional, ¿sí? Es a lo que se está apuntando y por eso es que estamos incluidos ahora en lo que es los deportes tierra de Córdoba X, ¿sí? En el campo esto está adaptado para todo público, puede haber gente de todo estado físico, todos tienen su rol y su capacidad para practicarlo. Es para todas las edades, desde los 18 años hasta los 55, hay gente que está practicándolo. Así que, bueno, se los invito a todos a que sean parte de esto porque está muy bueno. ¿Cómo pueden empezar a entrenar con las águilas? Simplemente poniéndose en contacto con nosotros, es un juego que ofrece mucha camaradería, a todo el mundo está invitado, es más, la gente por lo general después de su primera experiencia, al ver cómo se lo recibe, cómo se le brinda todo lo que es el equipo, todo lo necesario para poder practicarlo sin pedir nada a cambio, simplemente para poder invitarlo, la gente queda muy contenta con lo que es la experiencia y por lo general es eso, simplemente nos pueden buscar en lo que es Facebook, en las redes sociales, en Instagram y ya con eso se ponen en contacto con nosotros y nosotros los invitamos.